En 1950, el mes de agosto corría Y a Muriel y a Azar del Fierro lo mató la policía Vinieron de Matamoros a quererlo desarmar Y a Azar ya maliciaba que lo querían matar El y a Azar ya había dicho antes de hacerse la bola Primero me matarán que quitarme mi pistola Juan Mocina se llamaba aquel que en tan mala hora A balazos lo mató con una ametralladora El y a Azar al ver serido Se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho No le podían hacer fuego Porque el y a Azar era un hombre Que no conocía el miedo Después de la balacera Y aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Aguilarial que volaste No te canses de volar Anda a avisar a la piedra Que mataron a Eliazar 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 Eliazar